Me corro a media ciudad hasta conseguir llamarte Y tu cuerpo no está dando siempre a la siguiente Y la línea está ocupada Y en lugares con lugares ¿Dónde? En estas horas En estas horas En estas horas en casa ¿Qué hay mujeres? ¿Qué hay mujeres? Señoritas sardinas, tenemos Las mujeres que mandan en casa ¿Dónde está? Señoritas sardinas, tenemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!